Hola, docentes. Yo soy Miguel Angarita Carvajal y fui el ganador del concurso de crónica en el concurso literario Jorge Gómez Valderrama del año 2019 con la obra Los Tamales. Nací en Málaga hace ya bastante tiempo. Estudié en la Escuela Primaria Pública de Málaga y en el Colegio Nacional Custodio García Rovira. Después estudié en la Universidad Industrial de Santander e Ingeniería Metalúrgica y me gradué en el año de 1969. He trabajado en Cali, en Industria Metalmecánica y he sido empresario independiente. Trabajé mucho tiempo con los ingenios azucareros del Valle y después en el año 2000 volví a Bucaramanga y trabajé en la Cámara de Comercio, en los programas de gestión de la calidad y en los programas de desarrollo empresarial con el patrocinio del BID. Y he trabajado también mucho tiempo en docencia universitaria. Trabajé como docente en la Universidad Autónoma del Occidente, en la Universidad del Valle, en la Manuela Beltrán, en la Santo Tomás y en la Industrial de Santander. En la parte de materiales y procesos de manufactura y también en la parte de gestión de calidad según la norma ISO 9000. Y yo pienso que ahí hice mis primeras ensayos de escribir la parte normativa de los procesos. Pero en la parte, digamos, de literatura fue muy poco mi trajinar, a no ser el trajinar en el movimiento estudiantil de los años 60, que realmente nos tocaba escribir mucho para comunicar nuestras ideas. Esa ha sido la experiencia mía en la parte de la literatura. Y en la parte de trabajo de investigación, trabajé con Alonso Carrascal Conde, un profesor de la UIS también y profesor de Derecho de la UNAP. En la publicación de un texto sobre Yusfilosofía. Y a través de esa experiencia me vinculé mucho con la parte de la lectura de literatura, y sobre todo de lectura de filosofía y más que todo de la filosofía de Kant. Yo creo que leí parte de los textos de Fluber. Los leímos mucho porque realmente a través del contacto con Alonso, nos vinculamos mucho con la parte de leer a Tostoy. Y leímos mucho a Tostoy a través de los textos y de las investigaciones de Stanislao Zuleta. Fue una parte muy interesante de mi vida. Yo hice ese trabajo más o menos durante unos tres años. y después me vinculé con un grupo de crónica de aquí del Banco de la República y he asistido a ese taller de crónica durante los últimos, tal vez, año y medio o algo así. Y he ido a muchos talleres que el banco ha hecho, muy buenos talleres. Y a través de eso, un día, cuando apareció el concurso, con los compañeros que estaban aquí en la reunión hoy, nos pusimos de acuerdo para hacer algo y participar. Y yo dije, pues a mí lo que me parece más importante es hablar de la cultura santandereana. Y me parece que una de las partes bien interesantes es la comida, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros somos muy apreciados en todo el país por la calidad de la comida. Y de ahí escribí el texto o la crónica de los tamales para participar en el concurso de la biblioteca Jorge Valderrama del año 2019, que afortunadamente me gané el primer lugar. Y eso me ha motivado mucho, ¿no? Creo que es una parte que me satisface mucho en la actividad mía. El texto gira alrededor de un punto fundamental, que es el desplazamiento, ¿cierto? Es decir, yo en ese texto lo que quiero mostrar es que la mayoría de la gente que está en Bucaramanga o en el área metropolitana, de todas maneras viene de provincia. Y la parte de la violencia en García Rovira fue excesivamente fuerte. Entonces mucha gente se desplazó a Bucaramanga. Dentro de esas personas hay una familia que se desplazó y que era muy amiga de, digamos, de mi familia y sobre todo la señora presenta, que nombro ahí en ese texto, era muy amiga de mi mamá. Y cuando yo llegué a Bucaramanga me instalé inicialmente en la casa de ellos. Y ahí fui, digamos, testigo de cómo ellos elaboraban los tamales, ¿no? Y cómo los comercializaban y el por qué le gustaban a los habitantes de Bucaramanga los tamales con sabor a García Rovira. Porque sabían a campo, porque tenían aroma de mujer en el fondo, porque eran elaborados por Doña Presenta y por sus hijas, ¿no? Y esa es una parte, digamos, muy importante de mi vida, una parte que marca mi vida, ¿no? Porque es la parte cuando yo abandono el pueblo y me vengo a Bucaramanga a estudiar a la UIS. ¿Sí? Y la otra parte que me parece muy importante de ese texto es la contradicción entre lo auténtico, lo que tiene sabor a tierra, a madre, a naturaleza, y lo que es artificial. Entonces, el ejemplo máximo de esa contradicción es la comparación entre una hoja de plátano, ¿cierto? Que envuelve el tamal, y el colmo cuando el tamal se amarra con un lazo de plástico, que es absurdo, cuando realmente nosotros deberíamos usar nuestros materiales auténticos. Entonces, yo hago esa comparación entre el plástico y el fique, entre la hoja de plástico y la hoja del plátano, ¿cierto? Y después ya viene toda la preparación de lo que nos identifica a los latinoamericanos, que es el maíz, ¿sí? El tamal es hecho de maíz, y el maíz debe ser, como decía doña Presenta, debe ser del amarillo, del boludo, que permite, después de su cocción, molerlo y hacer una masa plástica. Y la otra parte que me parece muy interesante es que tiene el tamal por dentro, ¿cierto? Esa es la parte fundamental. Y después la otra, digamos, parte que tiene el texto es lo que tiene que ver con la misma cocción de la masa ya molida y empaquetada en el tamal. Y finalmente, yo pienso que la comercialización del tamal, que esa comercialización del tamal permite a algunos miembros de esa familia ya no vivir más el desplazamiento y desplazarse a Bogotá, no como desplazados de la violencia, sino como estudiantes de las universidades bogotanas. Y ahí termina el texto. Es un texto que habla de nuestra realidad sin nombrarla, ¿no? Es decir, sin especificarla. Pero ahí muestra todo el camino que nos ha tocado vivir a los santandereanos y a los colombianos, desplazarnos de un lado a otro para no ser víctimas de la violencia. Es esto. Gracias. 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 Gracias.